Durante su campaña electoral, y posteriormente en los primeros meses como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador tuvo constantes roces con el sector empresarial. Afortunadamente, no todos están en contra del tabasqueño. Un grupo encabezado por el millonario regiomontano Javier Garza Calderón decidió unirse y apoyar las políticas del nuevo gobierno, creando la Asociación de Empresarios por la Cuarta Transformación. ¿Qué es la jornada? López Obrador Ayuden a promover podemos ser más de los 16,700 miembros fundadores los iniciales, estoy seguro tendremos al final del sexenio un mucho mejor México para todos. López Obrador El empresario pro AMLO es nieto de Isaac Garza Sada y José Calderón Muguerza, y bisnieto de Isaac Garza Sada padre, fundador de cervecería Cuauhtémoc. Durante la entrevista, relata las presiones que sufrió su familia para vender dicha compañía, por parte del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Con información de la jornada y de México, news foto, especial anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments.